el día de hoy les voy a mostrar todo lo que voy a cocinar para el día de hoy y para los próximos días todas las recetas que les voy a compartir hoy las vas a poder preparar y guardar para que puedas ahorrar bastante tiempo durante la semana o si simplemente quieres prepararla para un día también lo puedes hacer acuérdense que en la caja de descripción vas a poder encontrar toda la información que necesitas incluyendo las recetas y si eres nuevo por el canal no olvides de suscribirte y revisar los vídeos anteriores porque tengo muchísimas recetas ya grabadas en el canal espero que los disfruten y vamos a empezar con estas deliciosas recetas de todo lo que voy a comer el día de hoy voy a empezar con esta receta de panqueques y semillas que está demasiado fácil de hacer necesitas pocos ingredientes y te van a quedar unos panqueques demasiado deliciosos vamos a empezar combinando avena harina integral también tengo canela un poquito de polvo para hornear y una mezcla de semillas pueden ser las semillas que tú prefieras simplemente vamos a combinar esto muy bien y luego vamos a agregar nuestra leche que puede ser leche vegetal o puede ser leche de vaca realmente depende de lo que ustedes prefieran lo único que nos queda aquí es combinar los ingredientes podrías agregar también un poquito de esencia de vainilla extracto de vainilla si lo tienes en casa a mí se me había acabado así que no lo voy a usar y una vez que eso está listo se van a dar cuenta que estaba un poco líquido entonces la idea aquí es dejarlo reposar por unos cuantos minutos de repente unos 10 minutos mientras elegimos nuestros toppings puede ser el topping que tú prefieras como miel de agave frutas yo siempre trato de elegir frutas de la estación porque no solamente van a ser más deliciosas sino también más económicas puedes hacer una combinación de diferentes frutas puedes agregar incluso un poco de yogur y yogur griego sería una excelente opción para la miel voy a utilizar esta de agave que me encanta pero puede ser la que ustedes prefieran vamos a cocinar ya nuestros panqueques como se dan cuenta ya pasaron 10 minutos la masa está un poco más espesa y la idea aquí es cocinarlo a fuego medio medio bajo tenemos que engrasar de todas maneras la sartén y luego agregando porciones de un cuarto de taza aproximadamente vamos a formar nuestros panqueques vamos a dejar que se cocine se van a dar cuenta que los bordes empiezan a cambiar de color como lo ven aquí eso ya nos está indicando que podemos voltear el panqueque vamos a voltearlo lo dejamos por unos 30 a 40 segundos más para que se termine de cocinar y vamos a repetir hasta utilizar toda la masa realmente puedes utilizar las semillas que prefieras yo estoy usando una combinación de pepitas que también son conocidas como semillas de calabaza pero también puedes utilizar semillas de girasol lo puedes combinar con la masa o lo puedes agregar una vez que se está cociendo de esa manera lo puedes distribuir también una vez que tenemos nuestros panqueques acá me salieron cuatro enormes realmente eso acá son dos porciones así que me voy a comer solo la mitad pero voy a decorar todo porque quería mostrarles lo bonito que se ve vamos a acomodar nuestro yogur que no solamente le va a aportar sabor sino también va a aportar un poco más de proteína yo no le he puesto el dulce dentro de los panqueques porque me gusta agregarlo por fuera pero obviamente si quieren agregar un poco de endulzante dentro de la masa del panqueque lo pueden hacer sin ningún problema vamos a acomodar nuestra fruta deliciosa vamos a agregar un poquito de miel y de esta manera tengo el desayuno perfecto en mi opinión me encanta realmente preparar panqueques hace tiempo que no lo hacía y estos panqueques realmente los puedes preparar con anticipación guardarlos en la refrigeradora incluso los puedes congelar y lo puedes ir utilizando durante la semana a mí me encanta hacer eso especialmente las semanas que estoy ocupada y como siempre acuérdense que en la caja de descripción les voy a dejar las recetas completas de todo lo que les estoy mostrando el día de hoy para el almuerzo vamos a preparar unas albóndigas y vamos a preparar una salsa teriyaki que va a cubrir estas deliciosas albóndigas puedes utilizar carne molida de res puede ser carne de pavo puede ser carne de pollo o de repente la combinación de ellos en esta receta yo ya les he mostrado cómo prepararla he hecho un vídeo aparte sólo de la receta quería probar a ver si de repente les interesa ver las recetas por separado pero me he dado cuenta que ustedes prefieren cuando les muestro todo lo que cocino durante todo el día así que si quieren ver el paso a paso de esta receta lo voy a dejar en la caja de descripción para que ustedes puedan ver ese vídeo pero es muy sencillo es cuestión simplemente de combinar todos los ingredientes formar nuestras bolitas llevarlas al horno cocinarlas y luego preparar la salsa teriyaki la salsa teriyaki es demasiado fácil combina los ingredientes lo hierves por un minuto y simplemente lo combinas puedes servir esto con arroz lo puedes servir con verduras lo puedes servir dentro de un sándwich realmente hay diferentes maneras como puedes utilizar esta receta y es perfecta para que lo puedas preparar con anticipación eso se guarda muy bien en un tupper en un pírex lo llevas a la refrigeradora y lo puedes tener allí hasta por cinco días para la cena vamos a preparar algo un poquito más ligero y es una ensalada simplemente porque sea ligero no quiere decir que no sea sabroso realmente esta ensalada es demasiado deliciosa yo la puedo comer en cualquier momento del día a cualquier momento de la semana y es muy sencilla de hacer y también es perfecta para poder prepararla y guardarla para diferentes días vamos a empezar picando toda la las verduras abajo en la caja de descripción tienen toda la receta completa pero una vez que tenemos todas estas verduras picadas vamos a preparar nuestra deliciosa ensalada para esto simplemente en un bol lo que vamos a hacer es agregar garbanzos garbanzos ya cocidos ustedes pueden cocinarlos ustedes mismos pueden comprar los hechos también vamos a agregar el pepino que ha cortado en cubitos vamos a agregar la cebolla esta es una cebolla roja pimientos de todos los colores queremos que esta ensalada se vea demasiado linda y además de eso ustedes saben que es muy importante combinar colores también estoy agregando perejil estoy agregando palta y para el aliño es muy simple jugo de limón fresco vinagre sal orégano pimienta un poquito de chili flakes comino y también voy a agregar un poquitito de aceite de oliva extra virgen vamos a combinar eso muy bien y así tenemos esta deliciosa ensalada que es perfecta para este calor acá en perú estamos teniendo un calor bastante fuerte así que para mí esto es perfecto lo puedes guardar tranquilamente en la refrigeradora hasta por cuatro o cinco días si quieres preparar el aliño aparte también lo puedes guardar aparte y luego combinarlo cuando lo necesitas o si quieres dejarlo todo mezclado realmente no habría ningún problema así que con esto vamos a terminar con todo lo que he comido todo lo que he preparado el día de hoy esta comida realmente me va a durar por lo menos unos dos tres días cosa que me encanta porque estaba bastante ocupada durante estos últimos días así que espero que a ustedes también les sirva como inspiración no olviden de revisar la caja de descripción para más información y estoy segura que nos vamos a ver muy prontito en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.